¿Sabías que el increíble circo digital tiene varios personajes intrigantes que han permanecido en las sombras y no se han utilizado? Al menos hasta ahora. Para que te hagas una idea, uno de estos personajes sería la hermana de Jax, que incluso ya tiene un nombre y un perfil mental bien definido. Otro sería la novia de King Gary sería la clave para explicar ese terrible miedo que siente por los insectos y el hecho de que esté constantemente al borde de la locura. A lo largo de nuestro video también hablaremos de Greta, Gooby, Dr. Football y algunos otros personajes del increíble circo digital que aparecerán en algún momento en el espectáculo. ¿Quieres saberlo todo? Entonces ya sabes, solo tienes que coger la silla y quedarte con nosotros en los próximos minutos. Para comenzar nuestra lista tenemos que hablar de la que parece ser uno de los personajes favoritos de Goosey y que probablemente aparezca en el próximo episodio. Gooby Gooby es sin duda el fruto de una mente muy pero muy creativa, ya que es una mujer hecha de globos, del mismo tipo que usan los payasos en las fiestas infantiles para animar a los niños, como podemos ver en la imagen presentada por la creadora de la serie al presentar a Gooby. Pero a pesar de ser flexible como un globo, Gooby nunca se revienta, lo que tiene mucho sentido ya que si se pinchase se desinflaría rápidamente al igual que cualquier globo de fiesta. Sus colores predominantes son amarillo, rosa y naranja y es muy sonriente, lo que indica que puede ser simpática al igual que Rágata. Descubriremos todo esto en los próximos episodios y responderemos a todas estas preguntas. ¡GRETA! Greta es uno de los personajes que fue desarrollado personalmente por Gooseworks, la creadora del dibujo. Ella fue presentada por la propia Goosey en su perfil en X. El personaje básicamente consistiría en una versión extremadamente siniestra de la pequeña sirena, con dientes afilados y puntiagudos y una expresión de dolor en su rostro, lo que se justificaría por el hecho de ser una criatura del mar viviendo fuera de él, lo que la dejaría constantemente irritada al estilo Zubal, que siempre está quejándose de todo. Siendo una sirena, aunque digital, se movería arrastrándose ya que no tendría pierna sino una cola. El equipo de Glitz promete que aparecerá pronto en uno de los próximos ocho episodios que Gooseworks confirmó que el increíble circo digital tendrá en su primera temporada. Tal vez aparezca como un nuevo personaje o incluso como un antiguo que fue abstracto hace mucho tiempo. ¿Qué crees que es más probable que suceda? Comenta aquí abajo para que lo sepamos. Jay Si eres parte del grupo de fans de El Increíble Circo Digital, seguramente habrás visto en algún momento la imagen de esta pequeña criatura. Tiene un nombre y se llama Jay, y fue creada para ser nada menos que la hermana gemela aún más psicópata de Jax. Y sería tan enfurecida que sería capaz de dejar a Jax completamente herido, lo que, seamos sinceros, sería realmente algo extremadamente insano. Pero en lugar de ser alta y delgada, sería pequeña y tendría una mirada psicópata constante. Realmente parece que la maldad y la psicopatía están en el ADN de la familia de Jax, ¿no crees? Los conceptos la muestran en varios momentos, pero siempre junto a Jax, lo que mostraría la afinidad entre los dos. Sinceramente me gusta mucho Jax, al igual que la mayoría de los fans de El Increíble Circo Digital. Y ver una versión más pequeña y sarcástica de él sería genial, ¿no crees? Jaxi Ya que estamos hablando de personajes relacionados con Jax, hablemos también de Jaxi, que fue creada básicamente para ser, adivina qué, la novia de Jax. Esto seguramente sería un jarro de agua fría para los millones de fans que en algún momento shippearon a Jaxi Pompny. Pero si eres uno de ellos, al igual que nosotros, puedes estar tranquilo porque en realidad, Jaxi fue una creación de la comunidad de fans de la serie, es decir, no era oficial. Si lo oíste bien, no era oficial en el pasado. Porque a Gooseworks le gustó tanto el diseño de Jaxi que estaba considerando usar realmente al personaje en los próximos episodios. Pero en algún momento la idea fue descartada por el equipo de la serie, no sabemos si por derechos de autor u otra razón. O tal vez, quién sabe, no fue realmente descartada y podría aparecer en realidad en los próximos episodios y nos engañaron. Lo cual definitivamente no sería imposible, ¿no crees? Queenie Algunos personajes de esta lista se encuentran en una situación especial, encajando en el grupo de Conoces pero no conoces. Confuso, ¿verdad? Pero esto es normal, ya que estamos hablando del increíble circo digital donde las cosas más locas pueden suceder. Queenie es el personaje cuya imagen está estampada en una de las puertas con una X sobre ella. Creada para ser la contraparte de Kinger, Queenie fue desarrollada para ser la compañera del rey loco del ajedrez. Todavía está en el circo digital y quizás no te acuerdes. Esto se debe a que seguramente se convirtió en una de esas criaturas que Kane coloca en el sótano del circo después de convertirse en esas criaturas sombrías que vimos a Kaufmo convertirse. Es casi seguro que será presentada a lo largo de la temporada con muchos más detalles que nos encantará descubrir. Doobie Doobie sería otro personaje que todos hemos visto pero ninguno de nosotros realmente conoce, al menos todavía. Estamos hablando del perro humano que sin duda enloqueció y se transformó en una de esas criaturas sombrías llenas de ojos que vive en el sótano del circo. Y sabemos que esto sucedió en algún momento gracias a esa gran X sobre su figura. Se han dado pocos detalles sobre él hasta ahora aparte del hecho de que él y Jax pertenecen al mismo grupo. Pero esto deja margen para muchas interpretaciones, como por ejemplo, ¿son del mismo grupo porque ambos son personajes inspirados en animales? ¿O es porque ambos tienen fuertes tendencias psicópatas? Esto es algo que tendremos que esperar un poco más para descubrir, ya que sin duda aparecerá en uno de los próximos episodios, tal vez incluso en forma de flashbacks antes de volverse completamente loco. Doctor Fútbol Seguramente recuerdas la escena en el episodio piloto en la que Pompney abrió una puerta y parecía que un muñeco de NPC estaba dentro de una bañera mirando por una ventana que parecía mostrar un cielo azul. Bueno, quizás ni siquiera te diste cuenta, pero ese personaje no es un NPC como los que están en el restaurante con Ken y Bola. Esto lo afirmamos con seguridad, ya que incluso hay una habitación con una figura de muñeco en la puerta y no hay ninguna X sobre ella. Y pensándolo bien, no tendría sentido tener una habitación exclusivamente para un NPC, así que realmente ese es otro habitante de la carpa del circo. Y quien lo confirmó fue Gooseworks, que incluso informó que el personaje tiene un nombre y se llama Doctor Fútbol. El misterio del personaje parece que será algo muy explorado a lo largo de la serie, y porque tiene el poder de lanzar esas máscaras gigantes y extrañas para evitar ser molestado cuando está en el baño. De hecho, pensándolo bien, creo que a nadie le gusta que lo molesten, especialmente en un lugar como el baño. ¿No estás de acuerdo? Además de todos estos que mencionamos anteriormente, existen muchos otros borradores de personajes creados y compartidos por Gooseworks que nos intrigan mucho sobre la posibilidad de que realmente aparezcan en la serie. Algunos de ellos tienen el diseño de una rana, otro es una versión bastante siniestra de un pequeño payaso con una expresión aterradora. Pero también hay una simpática mariposa e incluso un títere hecho de calcetines y algunos botones en lugar de ojos. Sin mencionar a todos los personajes cuyas caras están marcadas con una X en las puertas de las habitaciones. En total, se han contado más de 20 personajes diferentes creados para el circo digital. Si todos aparecerán en los episodios, eso es un misterio, pero seguramente muchos de ellos aparecerán pronto. Y estoy ansioso por ello. Estos fueron los 8 personajes del increíble circo digital que ya han sido creados y la mayoría de ellos tienen nombres y es probable que ni siquiera los supieras. ¿Cuál de ellos te gustaría ver primero en los próximos episodios de la serie de animación más loca de los últimos tiempos? Me encantaría ver a Jai, la hermana de Jax apareciendo. Parece ser muy divertida. Y como sabemos que puedes divertirte aún más con nosotros, aquí te dejamos estas opciones de videos para que elijas uno y hagas clic en él. Debo decirte que el de abajo es realmente genial. Gracias y hasta la próxima.